Hoy celebramos a San Juan Crisóstomo, patrono de los predicadores. Cada 13 de septiembre la Iglesia Católica celebra a San Juan Crisóstomo, padre y doctor de la Iglesia, patrono de los predicadores del Evangelio. San Juan Crisóstomo nació en Antioca en el año 347 y se bautizó a los 23 años. Después de haber vivido como eremita en el silencio contemplativo, fue ordenado sacerdote y empezó a hacerse conocido por sus sermones. Como pastor se dedicó a enseñar la recta doctrina con el celo y cuidados de Dios, al tiempo que criticó durante las formas como los lujos e indiferencias de los emperadores frente a los pobres. Se deshizo de bienes superficiales irresponsablemente adquiridos por algunos miembros de la Iglesia y con las riquezas obtenidas atendió las necesidades de muchos pobres. Exigió vestir con sencillez a los sacerdotes y monjes, así como comer con moderación. Pidió recato a las mujeres y a todos piedad entre los templos. La firme actitud de Crisóstomo y su sero pastoral le causaron rosas con gente influyente e incomprensiones entre los propios cristianos. Es verdad que se dicen enemigos de poderosos, pero fundamentalmente del cariño y el respeto del pueblo cristiano. Vivió sus últimos días en el desierto y murió el 14 de septiembre de 407. Quienes lo acompañaron en su agonía testificaron sus últimas palabras. Sea dada gloria a Dios por todo.